Música Música Son felices Gracias a ti ¿Por qué? Gracias por tanto Por tanto amor Mi corazón No te dejará salir No te dejará Tanto así No te dejará partir En esta parte nos ayuda A mis espaldas ¿Estás escuchando vos? Música Venga Porque es la parte Donde todos echamos Un animal de canales Vamos vamos a tocar Y que podiste Deja de casar Y que podiste Y que podiste No te dejará Logramos El mar, tu hermana que siempre fue de tu amor La boca que fue de tu amor, yo te dejaré ¡Esta santa santa! ¡Y como eres la muerte de tu vida!